El metro de la Ciudad de México es una bomba de tiempo. No hay refacciones, no hay herramientas para que los mecánicos y los técnicos arreglen los trenes y las vías. Se utilizan piezas usadas de trenes viejos y abandonados como refacciones para trenes que están en circulación. Hay daños estructurales en muros, traves, losas y escaleras que generan riesgo de derrumbe, descarrilamiento, choque de trenes, fugas e incendios. Se inunda el metro porque los cárcamos no reciben el mantenimiento adecuado. Los trabajadores se arriesgan su vida porque no tienen equipo de protección. Increíblemente, los trabajadores tienen años sin recibir el equipo adecuado. Tenemos la obligación de señalarlo claramente. La señora Sheinbaum será la responsable de lo que le ocurra a los usuarios y a los trabajadores del metro de la Ciudad de México. Ella está obligada legal, pero sobre todo moralmente, a evitar las tragedias. Ella juró cumplir con la ley, juró proteger a la ciudad y las venas de la ciudad están en riesgo permanente. La señora Sheinbaum no cuida a nadie. No te cuida a ti que te subes a una estación de metro con goteras, con retrasos, con inseguridad. No te cuida cuando todo el tiempo está el riesgo de sufrir un incendio o un derrumbe, como lo hemos visto ya. La señora Sheinbaum tampoco cuida a sus trabajadores. Más de cuatro millones de mexicanos arriesgan su vida diariamente en el metro. Mientras tanto, Claudia Sheinbaum, jefa de gobierno, responsable de esta ciudad, anda en campaña queriendo ser la corcholata favorita de López Obrador. No busca ni siquiera tu voto, busca caerle bien a su jefe. La gente votó por ella para que cumpliera. Y si no cumple, en este trabajo menos va a cumplir en cualquiera otro. La capital de este país no merece más tragedias.